Camisa nueva y puntas altas, hijo mío, te regalé mejor a frío y dorcarme de haber sabido enloquecer al verte levantar la mano, hijo y al jefe saludar. Sabía yo que aquellas manos todas se abrían de secar, cuánto de una estirpe de héroes. Hijo mío, te oí hablar, que tú serías su verdugo, no lo podía ni imaginar. Y detrás de aquel mismo bebé, hijo mío, te vi marchar sin saber que quien la hiciera no regresaría jamás. Nuestra patria, tú me decías, hijo, no se conocerá. Cenita y piedra, ensangrentada, ¿quién conoce a nuestra patria ya? Con la camisa nueva un día te fuiste yo, yo no me negué, con ella puesta morirías. Yo no sabía lo que hoy sé. Con ella puesta morirías, yo no sabía lo que hoy sé.